El día de hoy ha sido magnífico. Hoy nos encontramos en Sucre, donde hemos podido incorporar a 23 alcaldes y alcaldesas de Bolivia a nuestra red. Eso nos pone ya en casi 170 alcaldes y alcaldesas en toda América Latina. Y la importancia de Bolivia es por su gran biodiversidad. Bolivia es un bastión de la biodiversidad en América Latina y no podía quedarse fuera de ello. Hoy la conversación fue muy interesante porque además giró alrededor de uno de los temas más importantes que es cómo generar un nuevo modelo de planificación urbana tomando en cuenta la biodiversidad y el capital cultural. Y un teálogo muy importante no solamente a nivel de los panelistas sino luego en la mesa con los alcaldes y alcaldesas. Cada uno de ellos propuso soluciones, cada uno de ellos propuso también cuáles son los grandes desafíos, pero lo que quedó fue el compromiso de crecer orgánicamente con esta red, de poder hacer el intercambio de experiencias y de proyectos no solamente a nivel local en Bolivia sino con todos los países de la red porque de nuevo siempre queremos recordar que esta red no solamente nace para financiar nuevos proyectos de cambiar el modelo de planificación urbana sino para hacer una plataforma de vocería en donde se pueda poner la necesidad de cómo podemos sanar esta relación urbana-rugal.